Es que se aclaró y darle paz a los familiares, que la haces un sufrimiento muy grande y también para toda la nación. Claro. ¿Cuál te ha parecido Jalamba? Ayer no pudieron hacer el concierto, pero ya hoy será, ¿no? Sí, ahí acá estamos. ¿Qué pasó ayer? Vaya técnica. Sí, con la electricidad había descargas eléctricas. Uno de nuestros chicos le dieron dos descargas. Se tronó un amplio. Por la lluvia y todo. Fíjate que cada uno está, no nos podría decir cuál fue el motivo al 100%, pero bueno, eso fue un problema grave. Pero bueno, ya se está solucionando y así tenemos que darlo para hacer la aceleración. El show está garantizado para el día de hoy en Jalamba. A mí no hay un grupo en Jalamba, no hay un venido. ¿Qué les parece la ciudad? ¿Cómo la ven? Muy bonita. Sí. Porque hay mucha gente en el rato. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!